En el año 2010, íntimos 30 minutos por delante de actuación en directo, Televisión Canaria, Canarias Radio Autonómica, rtvc.es, sobre el escenario, Murga, Los Rebotados. Uh, 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 uh Nos sentimos forasteros, seguros como el pueblo chinchadero, que ve como sus fieles, las se van a caigar. Me dan ganas de llorar, hay una seguridad, todos son pegas antes de actuar. Cuantos familiares en la puta calle, mientras infantiles cantando sin nadie, culpa de nuestra comisión, que bien acabó cerrando vueltas a la prisión, piedra de coordinación. Un goque a la tele que llama la nuestra, don Willy García no tiene vergüenza. Un gas infantile no verás, otro año más diferido para no bailar, y la ronda ya es igual. Se van a cargar todas las tradiciones, aburren a grupos con sus decisiones. Este año, menudo pollo, pago de sacar, una carroza en el carnaval, pero al final se saldrá. ¡Fal, vena, vena, vena! ¡Fal, vena, vena, vena! Desde luego afinados y afinadas están, porque se habrán dado cuenta de que es una murga mixta. Rebotados, aquí están cerrando este concurso, esta cuarta y última fase del día de hoy. Vamos a escuchar lo que nos dice, supongo que su director es quien va a hablarnos. Bueno, me refiero a Francisco Javier Suárez Plata. Muy buenas noches, Santa Cruz. Somos la murga de los rebotados. Estamos encantadísimos de estar otro año más aquí. Y nada, vamos con nuestro pasacalle. Se lo queremos dedicar toda nuestra actuación a tres componentes. Una que ya no puede estar con nosotros, pero desde el cielo está con nosotros. Nuestra compañera Mon y otros que no están por culpa de trabajo y han tenido que emigrar. Y están en Holanda para Javi y Mónica, toda nuestra actuación. Muchas gracias. Y cómo no, a nuestra afición. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Desde un barrio costero de la zona de Santa Cruz, aquí están desde la zona del barrio de la Alegría y llegan los Rebotados. Vamos a escuchar ya sus dos temas en concurso y que serán como les digo los últimos hasta que en unos minutos a posteriori conozcamos ya los Rebotados. Ya de las 25 murias cuáles son las ocho finalistas. Estarán ya me imagino que todos ustedes haciendo sus quinialas o aproximándose. ¿Tienen alguna duda? Vamos a esperar. Así que vamos ya sin más dilatación con nuestro primer tema concurso que se titula Santa Cruz. Así que es un gran circo para todos ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, señoras y señores Niños y niñas El circo ha llegado a la ciudad Personajes van los pintos, verás el pilar Cojan sus papas, pipas, palomitas, cotufas, patillas de goma Que comienza la función Llega el circo de mi ciudad Vamos a disfrutar Muchos architas van a pasar Y tú arrucinarás Es momento ya de empezar Las carpas colocar Arrimar escenario brutal El mago entrando estar Bien trajeado con guantes blancos Engominado y sin afeitar Recuerda algún director de bancos Especto en el ar, te de engañar Con hipotecas desorbitadas Que al mil eurista de cancina Normal que no quite nuestra tasa Porque no hay manera de pagar Parapapá 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 Por aquel sal y prescá para construcciones Todo era una trama de fe y motor La maría se escucha y averiguaciones Se le vio el plumero a que era ladrón De nuevo coalición y sus secuaces Siempre están en el ajo y en el pollón Da igual los trapicheos que ellos hagan, de todo siempre se escapan. Lo que hacen es vivir bien a costa de ciudadanos, cual son de la tierra más perros que han enterrado a todos los canarios. En el momento estelar, pues entra el gran payaso, que juega todas las medallas y eres un fracaso. Mi dinero se lista de espera, deja que la gente se muera, y mi casa está comprado ya tu casa nueva. Paulino, no sé si has mirado la risa del palo, no sé si es que no te das cuenta o estarás fumado. Canarias, primera pobreza, menuda ha sido tu proeza, los que tenemos todos claros, que eres un cuerpo sin vergüenza. ¡Cuántos mendigos en la calle están esperando su oportunidad! ¡Cuántas viviendas sin utilizar, eso se ve que aquí te da igual! Pero siempre se habla de mucha estudio, eso siempre oiga. En eso sí te has preocupado, para que te paguen un dineral. ¡Cuántos desahucios que no pararás, en definitiva te da igual! Ven a la ayuda a nuestra sociedad, esa es la cruda realidad. Pero en el que resiste la bajada, solo pa' figurar. Tenía la cara pintada, que ni un payaso no puede faltar. En mi Santa Cruz, un circo con personajes y yo sin igual. Eleva la ciudad, en la felicidad, y vivirá gota de los demás. Para desfilar. Todos los personajes que hay en realidad, hace todo lo bueno que es allá. Niña tonta, la cabrío, siempre está en primera fila. Nunca se te cae de nada, la verdad, ¿quién lo diría? Desfilando el elefante, el primer teniente alcalde. José Ángel, se parece, si no mire ni compare. Si el enano del circo, es el señor Bermúdez. Mejor ponte talcone, pa' que lo disimule. Menuda estatura, se gata es muy mamón. Por eso un blanca nieve, y si te un papelón. Siempre al perro, adiestrado, señorita, a mi hora más. Siempre haciendo la pelota, como una buena mascota. El Fernando, vallesteros, un artista con el aro. Si San Frial, un guamulas. Tranqui, paso por el aro. Todo lo que me digan, lo paso por el aro. Si quieres fuego, sigo, lo paso por el aro. A ver si pasas esto, pedazos cancanchan. Con cursos, plaza, España y grupos actuales. En la sociedad hoy en día, somos los equilibristas. Siempre en un hilo muy fino, al final de mes tan vivo. Todos nuestros al gran amor, el señor Ramón mira, vete al carajo. Porque en todo tu mandato, lo único que has hecho, ven a dar por saco. También les quiero hablar, del hombre mala que tiene este circo. El concesa del mar, y se preguntarán qué coño les digo. No es fácil defender, si hombre mala tenía vergüenza. No sé qué mierda ha pasado, en casi dos años, quizás hay que fumer. Un calumbre de los bancos, todo lo ve desde arriba. Menciona qué está pasando, por la playa de esta isla. El público se encuentra en China, y contenta con rabia lleno de ira. Que todas las han matado, pero hay el seco y las perecitas. La costa de Santa Cruz, se ha convertido en un montón de cemento. Es culpa de eres tú, cuando sabes luchar por algo que es nuestro. La clave estará, en protestar y chan un par de cojones. Y también meterle caña, a toda esta banda, peras de ladrones. La autoridad portuaria se carga a la costa, con el apoyo del gobierno que es peor. Y hay un ambiente simales, echa una mano como buen ladrón, hermano. Con tirito de la mano, ya sabes cuál. Ya está, en paz, ya está, en paz, es peor. Terminando ya el ciclo de horror. No mostro que gobiernan, no toman favor. Miedo, hibridación, inútil o terror. Se han quitado todos tus derechos. Nos han reducido los empleos. Si trabajas siendo explotado o te callas vueltas en el paro El chisco del sol es diferente, el peligro grave es eminente En plena funcional y garantía como la sanidad de hoy en día Urgencia porque no lanzada está en el hospital, falta personal Que a nuestro gobierno le da igual, pues somos sus hijos Cuando nos piden más hay que reprendar, que al político le teman cará La gente no va a nos invitar, digo vas allá, nuestro chico va a terminar Y a su puerta cerrando está Santa Cruz sí que es un circo Gracias 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 Gracias